hola que tal amigos comenzamos con este nuevo video ya prácticamente acá se encuentran las chicas lavando las sillas también negra le estamos echando puro cloro el piso el piso también se esta lavando bien que se le quitan prácticamente ahí había varios comentarios que la otra vez cuando venimos verdad chiquis estaban lavando la mesa entonces dijeron que laven las sillas también y nos dijeron que con cloro no lavamos la mesa lo que pasa es que lo lavaron con eso para que las moscas se vayan también y si funcionaron porque se quedaron como el cloro es fuerte pero de ahí lo lavaron también las patojas no dejaron el puro cloro entonces pues ahí ya va quedando eso bueno ya prácticamente ya el adorno ya si alguien aqui esta y ahí estamos bueno ahí están ya las patojas estamos limpiendo todo la mesa son solo esas allá están las otras dos están allá y pues también el piso se va a estar lavando también ahí esta la la Evelyn está echando fau y ha hecho cloro entonces ya las sillas las estamos lavando con puro cloro para que se quiten los perfuninos si porque tuvimos que estar despegando bien porque miras que limpian como son blancas pero hay unos que tal vez no van a salir porque hay unos penetrantes adornamos primero porque si después dejábamos la adornada y vamos a volver a la caja ah también entonces así va a quedar así y la comida ya esta bueno si ya la comida ya 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 solo aña Elvia está ahorita solo para digamos ya vamos a repartir lo que dejamos de último fue el fresco porque si no también lo tenemos el fresco si también porque si no cuando piremos ya no hay fresco ya no va a haber como se le haya fresco dan ganas de tomar si entonces así queda entonces miren aquí es como haciendo esto en realidad es bonito ahí pues hasta aquí pusimos una pita ahí de globo otra que salida se mira pero para a ver le gusta hacer limpieza va a ver ah si la higiene que se limpia lo principal porque si si no se enferman los niños pues no hay mucho gusto se enferman los niños verdad por la la suciedad si porque llama bacterias ah si pero mira por la bacteria es de que se empiezan a oler y la vamos y la vamos así más a fuerza rango pero ya para la migración y la van a ver y así están listas esto lo estregamos primero después pero ya no hay otra escoba solo una solo una solo una si solo una escoba aquí en la silla nos había echado agua si va porque necesitamos agua si ahí está la Ingrid también ahí lavándola esta Ingrid si está bien suyo todo así está bien suyo yo digo que al comprar sillas sería así como un color oscuro ah está como blanco porque el blanco aunque te sentes o vengas así sucio el sucio siempre se pega y penetra y mira el blanco penetra más la suciedad que el blanco se lo tocas en la cara exacto entonces aquí ya quedando esto aquí ya bueno de igual forma pues sí igual las fotografías decidieron también lavarlo porque se ve más calidad ¿verdad amigos? que opinan en sus comentarios lo que pasa que este escoba es muy amera bueno qué opinión tienen a esto de que ya están limpiando acá mucha gente lo pidió también porque aparte de que lo pidieron las viras lo iban a hacer sí todo lo que no nos había quedado tiempo ese día no quedó tiempo porque fue así rápido y esperemos papá ya que le vamos a dejar así limpio acá doña Vicena también que ya le pase que lo haga también ajá a modo de que la silla no vaya a penetrar otra vez porque de repente cuando caigamos otra vez va a quedar así igual sí mala onda pero bueno pero bueno ahí va quedando mira esta la que lleva la chica ya va calagando sí esta era la negra estaba toda negra ustedes lo pudieron ver como estaba ajá estaba así ve esta ya también la que lleva la florecita ya va quedando bien mi florecita pues sí yo pensé que había dicho la estrellita oigan jugada no ni florecita ya quienes son bueno pues entonces ahí de igual forma pues ahí en el siguiente o en los siguientes videos van a ver ahí que ya va a estar Wilder van a venir ellos porque andan haciendo tu trabajo ya Wilder Noche Tacho bueno todos ellos van a estar ya acá con nosotros porque igual ellos están sacando algo que luego bueno que se está haciendo pero igual por ahí nos espiaron los videos ahí también mira mira así estaba así lo que tiene que hacer es un sucio que es así como que cae agua como que el pica ajá en cambio lo que está pegado en la silla sin haber está pegado sí pero bueno pero bueno está bien está bien entonces así van a quedar la mía ya cuando cuando quede la otra la otra lavada ahí vio se alía hacer para allá mira mira va a quedar así como quedó la mesa bien limpia la mía la gente nos criticó que porque estaban echándole jabón y agua lo que pasa es que la mesa así de madera penetra la suciedad y entonces para retregarla tenían que echarle agua y si solo le pasamos un trapito la suciedad seguía consumiendo la madera ajá entonces entonces por eso las patojas le echaron agua para que la suciedad se lavara abajo la suciedad a la suciedad a la suciedad ahora si fue una de plástico esbi ajá porque ahí si se le puede echar flor y para dar cuidado ajá te llaman ahí pueden ver ustedes esta bien sucia esta igual mira que le hiciste esbi no hace caso esbi si hace caso ya vinieron invitados aquí van a comprar una camisa van a comprar una camisa esbi no bañate mira no quiere no quiere salir porque esta mojada esta mojada esta mojada esta mojada vamos a continuar ya hemos avanzado ya hemos avanzado ya si se trae agua entonces vean seguimos aca quedaron las sillas vean las sillas blancas solo que esas como manchas las sillas ya no salen ya esta muy penetrado papi eso es son manchas esa es la diferencia esta es la ultima que se esta lavando nosotros hicimos lo que pudimos para la paja porque nos entregamos asi duro asi se ve medialando si porque ya tenia mucho tiempo de estar asi por eso es que se le preguntaron ni tocaba agua entonces ya ahi miren amigos echámosle de abajo porque aqui arriba ya esta bien sus comentarios que tal quedo esto o que tal les parece habia una que esta muy negra intentamos la mano pero esta quebramos ya esta quebrada ya no sirve entonces vean ahi tambien es todo bien como se ve la decisión que se tomamos el dia de hoy aca limpiar si esta ayuda para que se vayan las moscas la bañamos hoy los chicos quedaron cálidas eso ayuda porque le ayuda a que se vayan las moscas si porque como es todo chupo y el olor va a caer mira asi tienen que estar las sillitas y el piso tambien limpio basol a calidad van asi todas las tistas van a ser las personas que se invitaron pero era como que no estuvieron inauguradas como cuando el vino a hacer y que vas a ver ya como que inaugurada bien un poquito aqui ven para aca y todo el piso ahi ahi ya quedo cálida ya se se ve que tiene otra vista se ve la diferencia ajá como se ve ahi? calidad bien aqueado bien limpio y pues ni modo ahi estamos ahi denle like al video igual el piso que si siempre es helado no estaria asi es cemento no es piso es cemento no es piso es piso porque el piso es diferente vaya aqui es cemento piso rustico no es piso rustico eso ya veo que la chica si sabe hey hombre yo te lo estoy diciendo yo soy al bañil te digo bah ahi estela eso lo apagas ese es lo de mi ahi va a apagar la bomba cuidado Ingrid porque si no va a quedar todo todo a ver para donde para abajo para abajo hey mira a ella nos asusta va pues entonces asi ya quedo amigos te digas perdón estas ahi que tal les parece el cambio de todo lo que se hizo porque adon adon como se llama adon que? como es? alejandro adon alejandro que tal mira esto? que tal le parece? yo miro bonito la verdad porque cuando era nuevo cuando nos acaba estaba reciente la casa que nos habían entregado se miraba así mero también asi igualito si pero como ahora a veces entran animales y traen lodo las patillas ellos y los niños también que como ellos entran en carrera no andan atinando si traen el agua traen lo que quieran gracias a ustedes muchachos y muchachas sería bueno de que cuando pongamole que entre sus dos niños y doña Vicenta y usted le echaran una lavada así a cada unos ocho días fíjense que como ayer se nos metió el agua ayer lavamos ah pero la verdad ajá miren como estaba cuando ustedes vinieron con cloro también pongamos así como ellos que tienen animaditos a evitar cuando andan aquí a riarlos ajá porque si dejan que andan aquí ajá ajá porque si dejan que andan aquí ajá ajá esta bueno porque así no entran ajá porque ellos traen lodo o lo que sea en los pies ajá ajá y así se les ensucia el piso si para que tenga así como que un stop para que lo mantenga así limpio mi ajá para que no entren los animales se sienten bien frescos si se sacuden un poco los pies ya entran porque miren ahorita no mira mucha mosca en el piso porque ya esta el con cloro y fau con cloro y fau si no hay mucho uso bueno y detergente ahí tengo unas botitas si dejamos a Dayne es aquí para que la... no si dejamos a Evelyn porque la Evelyn para que la Evelyn... como se llama ella trabajó en limpieza ajá ajá estuvo en grupo aquí una semana a la semana venimos por Evelyn ajá solo vamos a dar chance para que se seque... mientras vamos a traer las mesas porque si no vamos a manchar otra vez vamos a ver se seque ... helium, agua el agua, del fuego y una moto de Iparce va, como se llama, de Istar? Bueno entonces amigos, bueno chicas, vamos a dejar acá este video y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.